¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de cómics Bueno, vamos a ver lo que me ha llegado de Radar Comic Me ha llegado poquito, pero es raro, estamos a día... Bueno, yo estoy grabando a día 15, luego tú lo veas Bueno, creo que lo va a subir rápido, va a subir rápido Para tenerlo subido y para que no se me junte con cosas El tema ya te digo, me han llegado muy pocos Me las han mandado pronto, yo creo que es que me han mandado Tener una tacada y se las han querido quitar de la tienda por lo que sea Y la siguiente tacada que llegue pues me volverán a enviar Aunque sean pocos, también os aviso Lo voy diciendo muchas veces, aquí parece que la gente igual se piensa que somos de oro Bueno, que yo soy de oro, los demás tienen bastante más que yo Yo siempre he dicho que vendo cómics para comprar cómics O sea, sé, yo compro muchos cómics y luego los vendo, pierdo algo de pasta para comprar cómics Pero actualmente estoy muy jodido de pasta ¿Por qué lo digo? Para llorar, voy a llorar a la llorería Simplemente para que sepáis que va a haber... Compras de Radar Comic que van a llegar muy poquitas Voy a intentar comprar mis ejemplares al mes, que son 20 euros No es mucho, entonces pues bueno, pues vais a ver muy poco En 20 euros vais a ver muy pocas cosas Lo subiré porque bueno, mola verlo y tal Pero habrá algunos meses dentro de un futuro que veréis pocos No por nada, pero si es que no puedo... no me da, ¿vale? No me da No es más, no os preocupéis, estoy bien, ¿eh? Estoy bien, estoy como, como todos los meses Tranquilos, una mala racha, todas las tenemos Bueno, empezamos por Spawn number one, número uno Este es el... un facsímil, esto es un facsímil Yo creo que esto lo está haciendo McFarland para que la gente entre en Spawn O sea, no vende mal Spawn, hombre, no es un superventa Situando el King Spawn que ha sido... lo ha petado el King Spawn Pero bueno, no es mala idea, un dólar, lo vende por un dólar La gente lo compra, lo lee, le mola y... O sigue o empieza O empieza a comprar los compendios, estos guapísimos que valen 50 pavos Y vienen 50 números, a 1 euro el número, o sea, baratísimos O sigue la línea actual, claro, es que encima ahora date cuenta Que hay... O sea, es de broma, tío, es de broma O sea, llevan todo el día paraos Me pongo a grabar y se ponen con las sobras Bueno, ahora, como hay varias series, me imagino que querrá McFarland Que la peña se meta en Spawn, ¿no? Me imagino Pues bueno, aquí tenemos Spawn 323 Solo tengo, como os digo, me ha llegado parte de... Bueno, parte, yo pido llegar de 3 o 4 meses, ¿no? Me ha llegado una parte Este no sé si es el 323 que me tenía que haber llegado de la semana pasada Porque no os acordáis que el anterior unboxing Faltaba un número de una... Pues creo que es este, ¿vale? Uno de los números Por cierto, la portada de McFarland Buenísima, buenísima, buenísima La hostia Bueno, tenemos aquí... Qué bonitas son, ¿verdad? El King Spawn, número 4 Esta y... Esta es la de Javier, creo, ¿no? Con su... Segunda portada Este mes, evidentemente, no he comprado segundas Este mes no me llegaba, he comprado solo una No pasa nada El Gusslinger, Gusslinger, número 2 Creo que esta es la... Esta es la... La A, creo Cuando están medidas no lo ponen Antes lo ponían, pero a veces me parece un absurdo Que pongan aquí, que trabajen un montón Este Batman es brutal Este Batman... Este Batman... Era una portada exclusiva No recuerdo ver lo que pasó con este Batman Algo pasaba Pero decidieron... Decidieron sacarla... O sea, bueno, luego de estas tienes De una 25, uno 50, uno 500, uno 1000, algo así Carísimas Un pasote Hay portadas de estos pasotes Donadas, foil... Tienes de estos portales Tienes de estos, las que quieras Pero esta iba a ser una variante especial Y al final ha sido... La tuvieron... Del éxito que han tenido que sacar O sea, ha vendido más esto Que... O sea, yo creo que ha vendido más Por la portada que por el cómic Literalmente Porque es una portadaza Todos sabéis, ¿no? Además es McFarlane Todos sabéis que esto es... Un homenaje al... A la araña Es una barbaridad Es bestial La verdad que es bestial Bestial, brutal Vale, este es el 118 Vale, curiosamente El 118 también tiene esta portada Esta portada Esto es una Kegisiu ¿De acuerdo? Yo todo lo que tenga son Kegisius La que... Que bárbaro Bárbaro, otra vez esta portada Que la otra... La otra es... Es brutal Bueno, continuamos Me lío un poco hablando Pero bueno, por darte contenido Wonder Girl Kegisiu Creo que aquí venía una villana No me acuerdo de todas las Kegisius Yo sé que es una Kegis Es más, Wonder Girl tiene varias Kegis Tiene bastantes Kegis O sea, hay... Claro, danos cuenta que es un personaje nuevo Y entonces nos están añadiendo Pues nuevas cosas Justice List Incarnate Otra Keg Esto es una... Una Kegisiu Y de todas formas la portada guapa No me voy a hacer la serie entera esta Pero tiene muy buena pinta esta serie O sea, la verdad que... Que seguro que esto hubiera molado Hubiera molado O sea, que bueno, me la leeré Me la leeré pero en digital Así que bueno, otra Kegisiu Tenemos Y esto... Yo estoy haciendo Rick y Morty Este mes, menos mal que solo había... Joder Solo había un número de Rick y Morty Yo solo he visto uno Pero me gusta Me gustan mucho los cómics de Rick y Morty Esto sí que los leo Son los únicos que puedo leer Sin problemas Número uno Que creo que este mes no había ningún número Más que es Que uno de Rick y Morty Bueno Sin más, Rick y Morty me encanta Y como me encanta Por Rick y Morty El New Hacks este New Hacks Que... Esta portada está guapa Es aquí Morty flipando Con un TVO de Morty flipando Con un TVO de Morty flipando Y esto es un... Está guapo Bueno, venga Último Último Y acabamos Thing La cosa Número uno Esto no sé si será una miniserie La verdad que no me acuerdo Parte uno Si esto puede que sea una miniserie Kegisiu también Aquí salía... Spoiler, eh Creo que una novia nueva O algo así No recuerdo bien Bueno, mira Menos mal Menos mal que ya He acabado Me puedo despedir Parece gracia madre Chavales Muchas gracias por verme Nos vemos como siempre En el próximo vídeo